¿Qué es la señora Norma Zulma? Enchufar su celular para cargarlo, recibió una descarga eléctrica ya que estaba descalza y falleció en el acto. La policía se hizo presente en el lugar juntamente con el médico policial y el personal de la división criminalística donde constataron que el deceso se debió a la electrocución, realizaron las pericias en el lugar, se procedió al secuestro de elementos que guardan relación con el hecho y conforme a lo dispuesto por el magistrado interviniente, se hizo entrega del cuerpo a sus familiares para su inhumación. Bien, oficial, a raíz de esto hay que tener nuevamente mucho cuidado, la concientización siempre está por parte de ustedes, de la fuerza, nosotros los medios de comunicación, pero tenemos bastantes problemas con la energía también que va y viene todo el tiempo. Y bueno, hay que tener mucho cuidado, no solo a las personas grandes como vemos que puede pasar, sino con los niños por sobre todas las cosas. Sí, por ahí nosotros vemos que el cargador por ahí para nosotros resulta algo tan inofensivo, pero es algo que tiene electricidad como cualquier otro elemento y bueno, en este caso causó la muerte de una persona. Así que por ahí las precauciones que siempre se dan es no manipular materiales eléctricos, heladera, electrodomésticos, cargador descalzo. Y menos con la humedad que tenemos estos días por las lluvias, esto puede provocar alguna descarga eléctrica. Y menos con la humedad que tenemos, esto puede provocar alguna descarga eléctrica.